presentó su renuncia a la militancia del Partido de la Revolución Democrática, se aleja del PRD Silvia Estrada. El último cargo que ella tuvo todavía hace algunos días es el de secretaria general del Comité Directivo Estatal. Renunció Silvia Estrada, se le cuestionó a Víctor Manríquez, el dirigente en Michoacán del Sol Azteca, y dijo, pues pregúntenle a Silvia, ¿no?, cuáles fueron las razones por las que se aleja del PRD. Lo único que dijo tiene para Silvia Estrada Víctor Manríquez es reconocimiento y agradecimiento a su labor y trayectoria. Creo que la pregunta más bien de lo que pasó sería directamente con la maestra Silvia. Yo solamente decirte que no podemos dejar de pasar un hecho importante, no lo podemos minimizar. Tuve comunicación con la maestra porque en los últimos días estábamos proyectando el fortalecimiento de la zona de Tierra Caliente y de la costa, al igual tocando temas de Lázaro Cárdenas. Es más, el día de hoy teníamos pactada ya una reunión para resolver estos temas importantes. Pero bueno, para ella solamente en lo personal, como dirigente y como Víctor Manríquez, puras palabras de reconocimiento a su labor, a su trayectoria, a su enfoque como política en el Estado. Comentarios positivos, no tenemos ningún comentario negativo hacia la acción que ella realizó. Lo que podemos decir es que le deseamos éxito en su ruta que ella tome y que esperemos que pueda recapacitar. El Partido de la Revolución Democrática es un partido abierto a la pluralidad. Lo que nos enriquece son las diferencias que tenemos en las mesas. Lo que siempre fortalece al Partido de la Revolución Democrática son las opiniones diversas. Y hoy creo que la pregunta más bien debería ser para ella. En lo personal yo solamente palabras positivas para su acción.